Quieren mantener el régimen corrupto, que fue el que nos llevó a la decadencia. Por este grupo y su política de saqueo se empobreció el pueblo. Bueno, por este grupo y por su política de saqueo creció la migración como nunca, y por este grupo y por su saqueo se desató la violencia, por los fraudes electorales. Entonces, se requiere una renovación tajante de la vida pública, una transformación. Y este grupo está en franca oposición y tienen también el derecho a hacerlo, es legítimo. Pero, ¿cómo? Con financiamiento extranjero. Se va a desterrar la corrupción del país y se va a desterrar la corrupción y la impunidad. ¡Me canso, ganso! A propósito de lo que decía al principio, presidenta, y sólo para aclarar, ¿usted cree que el gobierno de Estados Unidos está financiando un golpe de Estado contra usted? No, es una práctica equivocada del gobierno de Estados Unidos el financiar grupos opositores a gobiernos legal y legítimamente constituidos. No debe del gobierno de Estados Unidos, ningún gobierno del mundo, intervenir en la vida pública, en la vida interna de otro país. Tiene que respetarse la soberanía de los pueblos, lo decía con mucha claridad, presidente Juárez. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Va a plantearle este tema a la vicepresidenta Kamala Harris? No, 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 porque es otra agenda. ¿Cuál va a ser la propuesta sobre migración? ¿Cuál va a ser la propuesta? Sobre migración, sí. ¿Qué va a proponer, presidente? El que se atiendan las causas, y en eso coincidimos, y es muy buena la relación con el presidente Biden y con la vicepresidenta Kamala Harris. Estamos trabajando juntos para enfrentar, para atender el fenómeno migratorio. Y coincidimos en que hay que atender las causas, que no se resuelve el problema con medidas coercitivas, que hay que promover el desarrollo en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en el sur de México. Nosotros lo estamos haciendo, estamos invirtiendo como nunca en el sureste para que haya empleos y haya bienestar. Es lo mismo que consideramos se debe de hacer en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Y esto puede llevarse a cabo si nos ponemos de acuerdo y hay cooperación. Con ese propósito, esa es la plática del día de hoy, ya es la segunda vez que platicamos con la vicepresidenta sobre este tema. Inclusive ella va a visitar México. Y ahora vamos a explicar con bastante detalle lo que nosotros proponemos consiste básicamente en invertir, en el caso de Centroamérica, para sembrar árboles. Estamos pensando en una ampliación del programa Sembrando Vida. Nosotros ya estamos llevando a cabo este programa que consiste en sembrar un millón de hectáreas y en este programa están trabajando 420 mil sembradores. Si se amplía este programa y se apoya con recursos que vayan de manera directa a los campesinos, no con intermediarios, si se apoya, podrían crearse en muy poco tiempo un millón de empleos en los tres países de Centroamérica que tienen más migración. Esto es Guatemala, Honduras, El Salvador, un millón doscientos mil empleos. Y esto acompañado también con el compromiso de que Estados Unidos amplíe las visas de trabajo temporal y que después, con el tiempo, inclusive, se pueda reconocer la residencia o la doble nacionalidad para personas de Centroamérica que quieran trabajar en Estados Unidos. Tenemos que ordenar la migración, darle cauce a la migración. Eso es lo que estamos proponiendo. ¿Diría que hay una mejor relación con la administración de Joe Biden respecto a la administración de Donald Trump? Es igual. Con el presidente Trump llevamos una muy buena relación y lo mismo ahora con el presidente Biden. No ha variado, no hay nada que nosotros podamos decir que es distinto para mal, es igual para bien. Con el presidente Trump hubo buena relación, momentos difíciles, como toda relación bilateral, sobre todo porque compartimos una frontera de tres mil 180 kilómetros y el fenómeno migratorio y otros problemas de seguridad. Sin embargo, hubo muy buena relación, entendimiento y esto fue bueno para las dos naciones, para los dos pueblos. Y lo mismo ahora con el presidente Biden. Celebro mucho el que el presidente Biden esté tomando decisiones correctas en cuanto al tema migratorio. Por ejemplo, el reconocer la residencia de más de 10 millones de migrantes, el regularizar la situación de más de 10 millones de migrantes, incluidos desde luego nuestros paisanos, eso es un paso importantísimo, es algo que se tiene que reconocer. Lo otro que es también muy importante es que estén solicitando al Congreso de Estados Unidos una autorización para destinar cuatro mil millones de dólares y ayudar a Centroamérica, eso es muy bueno. El que haya nombrado, comisionado a la vicepresidenta Kamala Harris para atender el asunto migratorio, demuestra que le importa, no soslaya el problema, lo enfrenta, está dándole la cara. Entonces, nosotros celebramos esto y va a haber cooperación siempre con el gobierno de Estados Unidos, nos conviene que haya una relación de amistad. Por eso tenemos también la confianza como para decirles esto no lo consideramos correcto, porque si hay cooperación y hay amistad, pues tiene que haber confianza y tiene que haber lealtad. Yo estoy seguro que el presidente Biden ni sabe sobre este asunto, ahora yo creo que así se va a enterar, no saben a lo mejor que este es un grupo que ha estado constantemente en contra de nosotros. Y no es un asunto personal, no es que esté en contra del gobierno que represento, es que están oponiéndose a la transformación. Quieren mantener el régimen corrupto, que fue el que nos llevó a la decadencia. Por ese grupo es que se desató la violencia en México, porque este grupo en vez de atender al pueblo se dedicó a robar. Es una banda, es una banda, una organización delictiva de cuello blanco que le ha hecho muchísimo daño al país. Por este grupo y su política de saqueo se empobreció el pueblo. Bueno, por este grupo y por su política de saqueo creció la migración como nunca y por este grupo y por su saqueo se desató la violencia, por los fraudes electorales. Entonces, se requiere una renovación tajante de la vida pública, una transformación. Y este grupo está franca oposición y tienen también el derecho a hacerlo, es legítimo, pero ¿cómo con financiamiento extranjero? Yo no recuerdo que se haya mostrado en alguna ocasión una factura de la embajada de Estados Unidos a una organización. Siempre ha hablado de que hay agentes encubiertos que tienen informantes en todos lados, no sólo el gobierno de Estados Unidos, todos los gobiernos. Más durante la guerra fría, pues había agentes y había espionaje en todo el mundo. Probarlo, ahora tenemos la posibilidad de saber qué periodistas reciben dinero de Estados Unidos. Bueno, esto del artículo 19, no lo sabía la gente en México. Entonces, sacan notas. El presidente de México es un autoritario, el presidente de México limita la libertad de expresión, el presidente de México es como no sé quién, pero lo que hay detrás es una oposición política. Se va a desterrar la corrupción del país y se va a desterrar la corrupción y la impunidad. ¡Me canso ganso!